Tierra Altas TV Siempre estamos contigo Siempre pensando en ti Tierra Altas TV La voz del pueblo Buenos días a todos concejales presentes el día de hoy Mesa técnica, medio de comunicación, público presente Vamos a dar inicio a esta sesión del consejo hoy Número 148 Dando las gracias a todos los que están hoy aquí presentes Que sacaron de su tiempo para estar aquí Y seguir en nuestra labor que es legislar Para todo lo que es nuestro hermoso distrito Sin más, le agradecemos a toda su participación Y damos inicio con esta sesión Gracias República Panamá, Consejo Municipal del Distrito de Tierra Altas Hoy 10 de mayo del 2022 En el corregimiento de Volcán Damos inicio a la sesión 148 Iniciando con la verificación del coro Honorable concejal Chavarria Alexander Honorable concejal Espinosa Franklin Honorable concejal Escano Juan Carlos Honorable concejal Santa María Enoch Honorable concejal Santa María Yadira Presente Hay coron reglamentario, señora presidenta Prosigo a la lectura y aprobación del orden del día Invocación religiosa a cargo del asesor legal Del Consejo Municipal de Tierra Altas Consideración del acta anterior número 147 El 3 de mayo del 2022 Lectura de correspondencias Informes generales Asuntos varios Aprobación de acuerdo, proposiciones y resoluciones Este es el orden del día, señora presidenta Y señores concejales Concejales, el orden del día ha sido reído No sé si quieran Algunos adherir algo al orden del día En lo contrario, entonces Pasamos a la aprobación del mismo Levanten la mano los que tienen de acuerdo A la aprobación del acta anterior No, del orden del día Procedemos entonces con el siguiente punto Invocación religiosa Buen día Gracias, señores concejales Le pedimos, Padre, que todos los temas Que se discutan el día de hoy La mañana de hoy Sean para el beneficio de toda la sociedad en general Especialmente para todos los terralteños Amén Amén Concejales, el 3 de mayo del 2022 Concejales, el acta anterior ya reposa en sus manos Con anticipación Si hay alguna modificación o alguna objeción al acta anterior No había ninguna Entonces pasamos a la aprobación del mismo Levanten la mano los que tienen de acuerdo al acta anterior La misma ha sido aprobada ¿Tenemos correspondencia, secretaria? Sí, señora presidenta Procedamos entonces a leer la respondencia del día de hoy Como correspondencia recibida Resolución número 046-2022 del 18 de abril del 2022 Por medio del cual El alcalde municipal del Distrito de Tierra Salta Deroga en su totalidad La resolución número 034-2020 Fechada el 16 de septiembre del 2020 En la cual se instalaba la Comisión Técnica Distrital El suscrito alcalde del Distrito de Tierra Salta En uso de sus facultades constitucionales y legales Considerando Que la ley 16 Del 17 de junio del 2016 Por medio del cual se instituye la Justicia Comunitaria de Paz Y dicta otras disposiciones sobre mediación y conciliación comunitaria Se dicta la jurisdicción especial de Justicia Comunitaria de Paz Que el artículo 19 de la ley 16 Del 17 de junio del 2016 Establece que el alcalde del Distrito Es facultado para dictar una resolución que cite A los miembros que deben integrar la Comisión Técnica Distrital Y convocatoria pública Para los interesados en el cargo de juez de paz Que el artículo 26 de la ley 16 Del 17 de junio del 2016 Establece quienes deben conformar la Comisión Técnica Distrital Que mediante circular identificada como número PA-DS-02-2020 Fechada el 23 de enero del 2020 Y emitida por la Procuraduría de la Administración Despacho Superior En su punto número 3 Hace la salvedad y aclaración de que la Dirección de Resoluciones Alternas De Conflicto DRAC El Ministerio de Gobierno y Justicia Es el ente encargado de supervisar las funciones y desempeño de la Comisión Que mediante circular número PA-DS-006-2020 Fechada el 15 de diciembre del 2020 Emitida por la Procuraduría de la Administración Despacho Superior En el punto 4 Hace mención que el artículo 26 de la ley Antes mencionada Integra la Comisión Técnica Distrital Y subraya lo siguiente Un representante de la Junta Comunal Del corregimiento del que se trate Que mediante nota identificada Como DRAC-MG-02110-2022 Fechada el 15 de marzo del 2022 Y emitida por la Dirección de Resoluciones Alternas de Conflicto Y siendo esta entidad La encargada de supervisar las funciones y el desempeño de la Comisión Como se describe en líneas anteriores Mediante la cual se realizan una serie de aclaraciones Entre cabe destacar Las comisiones técnicas distritales operan por corregimiento Las comisiones técnicas distritales están conformadas por cinco miembros Que las comisiones técnicas distritales son convocadas por los alcaldes Para su constitución Cumplido lo anterior Trabajarán de acuerdo a su reglamento interno Y supervisión de la DRAC Que de acuerdo a la resolución número 034-2020 Fechada el 16 de septiembre Del 2020 Promedio de la cual se instala la Comisión Técnica Distrital en el Distrito de Tierras Altas Está conformada por seis miembros Y la misma involucra a dos corregimientos Lo que contradice en su totalidad lo dispuesto a la Ley 16 del 17 de junio del 2016 Y en las notas aclaratorias emitidas por la Procuraduría de la Administración Despacho Superior Y la Dirección de Resoluciones de Conflictos DRAC Descrita en líneas anteriores Que se hace necesario la derogación total de la resolución número 034-2020 Fechada el 16 de septiembre Con la finalidad de cumplir con lo estipulado en la Ley 16 del 17 de junio del 2016 Por lo cual es facultad del alcalde municipal Derogar las resoluciones emitidas por él en su momento Resuelve Artículo 1 Derogar en su totalidad la resolución número 034-2020 Fechada el 16 de septiembre del 2020 En la cual se instala la Comisión Técnica Distrital en el Distrito de Tierras Altas A partir de la fecha Artículo 2 Comunicar a los comisionados actuales y al Consejo Municipal de Tierras Altas Del contenido a la presente resolución Artículo 3 Iniciar los trámites correspondientes para la conformación de las comisiones técnicas Por corregimiento acorde a la legislación vigente Artículo 4 Esta resolución empieza a partir A regir a partir de su promulgación Fundamento de Derecho Ley 16 del 17 de junio del 2016 Y la Ley 106 del 6 de octubre de 1973 Dado en la ciudad de Volcán Cabecera del Distrito de Tierras Altas El 18 de abril del 2022 Comuníquese y cúmplese Cúmplase alcalde del Distrito de Tierras Altas Secretario General Firmas Y recibido Notas enviadas Del Consejo Municipal Recurso de Reconsideración Resolución 046-2020 Proferida por la Alcaldía de Tierras Altas 18 de abril 2022 Alcalde municipal del Distrito de Tierras Altas En su despacho Quien suscribe Honorable y concejal Yadira Santa María Presidente del Consejo Municipal de Tierras Altas Recurro ante vuestro despacho En tiempo oportuno A fin de anunciar Recurso de Reconsideración En contra de la resolución Número 046-2022 Del 18 de abril de 2022 Proferida por la Alcaldía del Distrito de Tierras Altas En virtud de las siguientes consideraciones Primero Que mediante resolución Número 046-2022 Del 18 de abril de 2022 Proferida por la Alcaldía de Tierras Altas Se derogó la resolución Número 034-2020 Fechada el 16 de septiembre del 2020 La cual Instaló la Comisión Técnica Distrital En el Distrito de Tierras Altas Segundo Que la Alcaldía del Distrito de Tierras Altas En la resolución Número 046-2022 Del 18 de abril de 2022 Argumenta que al momento De instaurar la Comisión Técnica Distrital Del Distrito de Tierras Altas Se obvió los procedimientos normales Que instituyen Que la misma Debe estar conformada por 5 personas Y no por 6 personas Pero Fue la misma Alcaldía Del Distrito de Tierras Altas La que conformó Y le dio vigencia A dicha comisión Tercero Que si bien es cierto Que la Ley 16 del 17 de junio del 2016 Establece quienes deben conformar La Comisión Técnica Distrital Y que en las consultas Formuladas Tanto a la Procuraduría De la Administración Así como a la Dirección De Resolución Alterna De Conflictos Coinciden los criterios En cuanto al número De personas Que integran La Comisión Técnica Distrital Así como sus funciones No es menos cierto Que la misma Fue instaurada Y que es de conocimiento público Su institución Tema que fue conocido En este honorable Consejo Municipal Ya que por ley Formamos parte De la misma Cuarto Que sea sinperante El fiel cumplimiento De las normativas jurídicas En nuestro distrito Toda vez Que como recién constituido Es nuestro deber El dar el ejemplo De transparencia Y objetividad En el ejercicio De la gestión pública Y en poco Contribuye El estar cambiando Decisiones Que tienen carácter O fuerza de ley A priori Quinto Que la nota DRAC-MG-02-110-2022 Emitida por la Dirección De Resolución Alternas de Conflicto Si bien es cierto Que explica Taxativamente Un precepto Incerto en la norma No sugiere El invalidar O dejar sin efecto Lo que ya Constituido Y reconocido Públicamente En cuanto a la conformación De la Comisión Técnica Distrital Del Distrito De Tierra Salta Sexto Que se contribuye En un atentado Contra la ley La Administración De Justicia Y la Equidad El dejar sin efecto La Comisión Técnica Distrital De que la misma Opera Con la balanza Entre los usuarios De la Justicia De Paz Comunitaria Y las diversas Casas de Paz Del Distrito Séptimo Que el recurso De reconsideración Tiene por objeto Que el juez Revoque Reforma Adiciones O aclare Su propia resolución Octavo Que el Consejo Municipal Del Distrito De Tierra Salta En nombre De quien me dirijo A usted Con la representatividad Que me otorga La ley Por ocupar El puesto De presidente Le solicito Dejar sin efecto Por ser violatoria A lo establecido En la ley 16 Del 17 De junio Del 2016 Sin otro Particular Atentamiento Honorable Consejal Yadira Santa María Presidenta El Consejo Municipal De Tierra Salta Firmas Y recibido Nota Número 50 Distrito De Tierra Salta 10 2022 Señor Javier Pitti Administración Municipal Distrito De Tierra Salta Respetado Alcalde Por medio El cual El Consejo Municipal Solicita Muy respetuosamente Copia De toda La documentación Que sustenta Cada consulta Ciudadana En los proyectos Pios Guión SM Desde 2019 A la fecha Ya que hasta el momento No hemos realizado Proyectos Pios De la Alcaldía En nuestras comunidades Agradecemos de antemano La atención Que le preste a la misma Atentamiento Honorable Consejal Yadira Santa María Presidenta Del Consejo Municipal De Tierras Altas C.C. Archivo Firmas Y recibido No hay más correspondencia Señora Presidenta No hay más correspondencia Pasamos Siguiente punto Siguiente punto Informe general De Presidenta Buenos días A todos Esta semana Estuvimos participando Como consejo Apoyando Los Los guías Turísticos Locales De acá Que tenemos En el distrito En las capacitaciones Que está Dándole La ATP Para que ellos Puedan tener Sus certificados Y así Poder llevar Una buena conducción De todas esas personas Que vienen a visitarnos En nuestro distrito Todos los turistas Que vienen a visitarnos Y darle un mejor servicio Ya que conocen el área Pero Por la afectación Que tuvieron Anteriormente En días pasados Ellos estuvieron aquí Solicitándole El apoyo Para ellos Poder Tener sus certificados Y ser Ya ser Guías Debidamente Este Clasificados Para poder Dar esos Servicios De guía turística Dentro del área Y más que todo Nuestros guías locales Así que estamos Hablando de ese apoyo Igualmente Están continuando Ellos con ese seminario Ahora con el SINAPRO Ya que el ATP Lo terminaron Y los seminarios Satisfactoriamente Y damos gracias A esa autoridad Por estar presente Y darle esa capacitación A nuestros guías locales También estuvimos En una mesa de trabajo Viendo diferente Elaborada el día de ayer Con todos los concejales Donde estuvimos viendo Diferentes Problemáticas Que tenemos En nuestro distrito En las cuales Estamos Nosotros tratando De ver Cómo damos solución A todas Todas esas Afectaciones Que tenemos Y de qué manera Podemos resolver Muchas de esas inquietudes Eso es todo Por el momento Lo que tuvimos Esta semana Y Eso es todo Pasemos entonces Gracias señora presidenta Primero Dándole La bienvenida Señora alcalde También que se encuentre En estos momentos En ese En ese mismo Orden Pasamos a Informe general Del señor alcalde Muy buenos días Nosotros Bueno Trabajando todos los días En el distrito En diferentes Corregimientos Esta semana Y esta semana Tuvimos la visita De La Cruz Roja De Panamá Principalmente Donde Ellos Preocupados Por el tema De los Desastres Naturales Están solicitando Una reunión Con los moradores Afectados Del huracán Esta y Ota El próximo Creo que 26 Vamos a ir a circular Para que Todos los afectados Vayan ese día Porque lo que se trata Es de Con la plataforma Gestión de riesgos Capacitar a todas Las personas Donde tienen que ir En un momento Que este programa Lo estamos uniendo Al otro de las sirenas Que se pusieron En el río Chiriquí Para avisarle a las personas Cuando el río Chiriquí Levanta un volumen de agua Y así salvar vidas En el tema de ellos También Estamos buscando La forma De tener un sistema De radio de comunicación Para tenerlo en Cerro Punta En diferentes lugares Que Cuando pasa Un evento Va a pasar Poder tener contacto directo Con las personas Que están más arriba Y que En el momento Que quedan bloqueadas Tener un contacto Con ellos Y ayudarle Y Esto sería Una donación Por el Alguna ONG internacional Donde ya tenemos También el contacto Para este sistema De radio Que sería sumado A las sirenas Que tenemos acá En el río Chiriquí También Estas semanas Hemos contactado A lo que es la empresa Que está aquí En el tema Del centro de volcán Y nosotros somos claros Siempre hemos defendido El proyecto Y lo vamos a defender Hasta que se termine Hay posiciones Felicitamos en esta semana También a los grupos Que no están de acuerdo A que se haga El proyecto Tienen voz y voto Tienen Su forma de expresarse Que no están de acuerdo Nosotros la moneda La vemos del otro lado Pero igual Y lo felicitamos Porque están en la radio Están haciendo docencia En lo que ellos ven Que está mal Y que se pueda corregir Pero nosotros Igual Defendemos el proyecto Del Sánchez Volcán Y no lo vamos a parar Y como lo dije Para poder parar Ese proyecto Tendría que hacer Un informe De la ingeniera municipal Y nosotros firmarlo Donde Se pararía esta obra Que no la vamos a permitir Que se pare Por nuestra firma No la van a conseguir También la empresa Va a entregar En los próximos días Se va a hacer Ya los primeros 350-400 metros Del boulevard Desde la bomba Donde está el señor Manolo Se va a entregar Hasta la otra bomba De combustible Que está acá Que es la tropigaz Va a ser el prototipo Para todo el distrito Donde ellos van a entregar Con la ciclovía completa Las aceras Las calles Los estacionamientos paralelos Y también lleva Las isletas Las lámparas Y las palmas Que lleva O los árboles Que se vayan a sembrar Nativos En esa área O sea El objetivo De la empresa Es Mostrarle A la población Cómo va a quedar Todo el centro volcán Y que las personas Miren ese pedacito Que se va a hacer allá Y se enamoren Del proyecto Que en realidad Va a ser el beneficio Porque yo siempre lo dije Podemos tener Mil personas Que están de acuerdo Y diez que no están de acuerdo Pero así es el objetivo Las reuniones se han hecho Se han hecho Dos Reuniones con los comerciantes Una de más de mil personas Con La población Que aprobó el proyecto Y es difícil Entonces en este momento Pararlo Y que quedemos Como hace 50 años Con una calle Totalmente dañada Bueno Esa es nuestra posición Ahí Creo que este Deja nuestro informe Por el día de hoy Honorable Presidenta Gracias señor alcalde Informe general De tesorero Nos encuentra Pasamos a asuntos varios Asuntos varios Pasamos Concejales en asuntos varios Algún tema en asuntos varios Abrimos el compás Le damos la palabra Al concejal Alessandra Echavarría Gracias señora presidenta Señor alcalde Compañeros Públicos Presentes En la correspondencia En antes Me gustaría Que el señor Mestalí El asesor del consejo En realidad Pues Nos pueda Manifestar Mediante la ley Como debe estar conformada La comisión técnica Distrital Porque ahora me queda La duda Es que si es distrital Pues por corregimiento Gracias Buenos días Señora presidenta Buenos días Honorables Concejales Señor alcalde Mesa técnica Público que nos acompaña Si En efecto La ley 16 Del 2016 Que establece O instituye La justicia De paz Comunitaria Establece Específicamente En su artículo 26 La manera En la cual Estará integrada La comisión Técnica Distrital Y específicamente Hace Referencia A lo siguiente Numeral Uno Un representante De la junta Comunicar Comunal Del corregimiento De que se trate Repito Un representante De la junta Comunal Del corregimiento De que se trate Dos Un representante Del consejo Municipal Del respectivo Distrito Tres Dos representantes De las organizaciones De la sociedad Civil Organizada Con presencia Con presencia En el corregimiento O En su defecto En el distrito Con trayectoria De labor Comunitaria Y cuatro Un representante De la defensoría Del pueblo De esta manera Y toda vez Que el numeral Tres Hace referencia A que son Dos personas De la sociedad Civil Eso quiere decir Que serían Cinco personas Yo creo Que aquí El tema O la interrogante Y que Crea Cierta Confusión Erradica O estriba En el numeral Uno El cual Dice Un representante De la junta Comunal Del corregimiento Pero al final De esa línea Dice De que se trate Cuando se dice O se menciona De que se trate Sin duda alguna Hace referencia Evaluando Las responsabilidades Que tiene La comisión Técnica Distrital Que entre Sus responsabilidades En el artículo 27 Enumera Realizar El proceso De selección Pero en el punto Dos Dice Evaluar El desempeño De los jueces De paz Si la Comisión Técnica Distrital Entra En determinado Momento A evaluar El desempeño De los jueces De paz Y va a evaluar El desempeño Del juez De paz Entre comillas Del corregimiento De volcán Entonces Aquí entra El representante De la junta Comunal De volcán Porque se trata En este caso De volcán ¿No? Repito Exactamente Lo que está Plasmado En la ley Tal y cual Como está Escrito Muy buenos días Señora presidenta Señor Alcalde Compañeros Concedales Señores De mesa técnica Públicos Que nos visitan A mi me Sorprende pues La La resolución Que ha hecho De derogación De La comisión En vista De que ya Estaba establecida Y si la vamos a hacer Van a ser Los mismos Los mismos Que van Que hemos escogido ¿Verdad? Porque hay que hacerla Y hay que establecela Como dice la ley Lo que habría Que hacer Es que Faltaban Tres representantes De las juntas Comunales Que nosotros Lo hablamos Al principio Aquí Eso es todo Lo que teníamos Que hacer O sea No derogar A la A la A la comisión Ya existente Y como usted dice De que se trata Así que Cada En cada junta Comunal Tenía que haber Un representante Era lo que faltaba Que eso se dijo Aquí al principio Y Creo que Hubo Un Licenciado Que dijo Que no Que solamente Era de donde había Jueces de paz ¿Algo más? Entonces Por otro lado Este también Se está haciendo Es decir Lo que dice La draft Y la draft Solamente Es Resoluciones De conflicto O sea De Puede ser Intervenir Hay dos conflictos Ella no Emite opinión Que sea De carácter Legal Así que Ella puede solamente Dar una Recomendación Y no es No podemos Tomar que es La decisión De lo que dice La draft En ese orden De ideas Y Para reafirmar Un poco más Lo que dice El honorable Enoch El artículo 27 En su Penúltimo Párrafo De la ley 16 De 2016 Que regula La justicia De paz Comunitaria Hace referencia A la DRA O Dirección De resolución Alterna De conflicto Pero En el siguiente Sentido Dice El párrafo De este Artículo 27 Que las Funciones De la comisión Técnica Distrital Serán Supervisadas Por la Dirección De resolución Alternada De conflicto Que entendemos Por supervisar Cuál es el Contexto O el verdadero Significado De la palabra Supervisar Supervisar Verificar Recomendar Lo que no Nace Lo que no Se ve Ni se denota En este párrafo Es Que la DRA O la dirección De resolución Alternada De conflicto Podrá De manera Estricta Determinar Ordenar O resolver El sí Una comisión Técnica Distrital En este país Debe ser Dejada Sin efecto Modificada O crearse Una nueva Le damos la palabra La verdad Dijo No la verdad Puede decir Es el tema De conflicto Solamente Pero no es Fuerza de ley Ni es algo Que es un concepto Que hay que Comprimir Lo que hay Lo que hay Lo que hay Le damos la palabra Al señor Alcalde Buenos días Señores Concejales Yo le puedo decir Algo Nosotros Aquí desde el día Uno hemos estado A servicio De la población Y repito El tema Nuevamente De frente a la Comisión Técnica Distrital Primeramente En el parámetro De los estatutos Donde uno Se pone El otro Secunda Y donde dos Dominan Toda la comisión No hay ningún Problema Si ellos Hay uno Alterno Creo que es El funcionario De Defensoria del Pueblo Que los completa Ok Y en el término Legal Licenciado Néstali Nosotros Heredamos De Bugaba Cuando estaba El distrito De Bugaba Las juezas De Paz Eran dos En el momento Que nace Tierra Salta Liquida Las dos juezas De Paz De Bugaba Que eran por Diez años Con la comisión De allá Acá nunca existió Una comisión Distrital En Tierra Salta Nace el nuevo Distrito La ley Cambia Entonces Así con los Argumentos De ustedes También tenemos Los argumentos Nuestros Interinamente Se contratan Con un Contrato Interino Se refrenda A través De Contraloría Las dos Juezas De Paz De libre Remoción Si son Interinos Luego De esto Se busca Un presupuesto Que el consejo Tenía un presupuesto Pero nunca Tocaron Un solo Centavo Del presupuesto Del consejo Municipal Nosotros buscamos La forma De un ahorro Comprobado En ese momento Y los llevamos A mesa Con ustedes Que en algún Momento El honorable Representante De California Dice que Desconocía Que se había Hecho Pero Aquí se levantó Un acuerdo Donde en el Presupuesto Nuevo Nosotros sacamos De los fondos De los ahorros Que teníamos Y creamos La posición De jueces De California Y la secretaria Interinamente Que también Fue retratado Entonces Este es un tema Que yo no voy a llevar Aquí a la mesa A discusión Tenemos la La parte legal Si está bien hecho Está mal Ellos nos dirán En algún momento Hay procesos legales Que cumplir Nosotros Hemos hecho Todas las consultas Legalmente Donde En algún momento Se cuestiona La posición De la nueva Juez De paz De california Cuando la ley Dice claramente Que en un área Rural No tiene que ser Abogada Principalmente Tiene que tener El curso De justicia Y paz Comunitaria Donde la señora Lo tiene Tiene todo Acreditado Para ser Juez de paz Interinamente Que son pocas Las que hay Aquí en Terra Salta En el momento Que se crea La comisión Hubo una serie De falencias Nosotros Hacemos una resolución Y nuevamente Creo que la semana Pasada No sé si la subieron Se hace la invitación Donde cada uno Designe Cada junta comunal Su funcionario Igual que el consejo Como lo tenían antes Para la Para la La comisión distrital La comisión distrital Nunca Entregó Ningún documento De los estatutos Donde tenían que ser registrados Por ende No existe Y para nosotros No existe en este momento Porque Ya la resolución Se hizo Vamos a hacer procedimientos No es que no se va a hacer Donde se le está asignando A cada Las invitaciones Para cada Junta comunal Para que ponga Su representante Es un proceso Que vamos a hacer Entonces yo no voy a debatir Aquí si está bien o está mal Porque yo creo que Ninguno de ustedes Abogados Tienen su abogado acá Para Acreditar Si está bien o está mal Si lo habíamos hablado En una mesa de trabajo Que esto lo íbamos a llevar Los honorables representantes A A los términos legales Que puedan Llevarse Para Que luego de esto Entonces Vemos si está bien o está mal Pero no son ustedes Lo que tienen que decirnos Sino que otra instancia Y eso En eso es lo que estamos Y vamos a seguir así Mientras tanto Tienen que seguir trabajando En base al nombramiento Interino Que está en este momento De las tres Solamente para aclarar Al señor alcalde En realidad Como usted lo dice Me extraña Porque usted mismo Formó esa comisión Técnica distrital Fue Fue Usted la que La formó Y la comisión Técnica Y la juramentó Y se le hicieron Los estatutos Y todo Todo eso Corrió por parte Del municipio Donde estuvimos nosotros Presentes Invitados Aquí mismo Entonces me extraña Ahora que usted La está llevando Si es verdad Que la resolución La pasó a través De nuestra queja Del nombramiento De la juez De California Porque en su momento Como usted lo dijo Movió renglones Pero esos renglones No los puede mover usted Ni utilizarlos Hasta que el consejo Se lo apruebe Aquí se lo aprobamos Para que se nombrara Sabemos que se requiere Y estamos Anuente que se requiere Otra juez de paz Por la cantidad de casos Pero a su vez Se le dijo Que se le iba A aprobar Ese nombramiento Pero que esa persona Cumpliera Y que fuera concurso Sabemos que usted Como autoridad Puede hacerlo Interinamente Sin siquiera Tocar la comisión Técnica digital Pero la comisión Técnica digital No está para Venir a escoger La decisión Es lo que usted Le proponga Ella está para evaluar Que esa persona Que se ponga ahí Cumpla con los requisitos Necesarios Para ser juez de paz De este distrito Y nosotros Todavía no sabemos Si esa persona Cumple con los requisitos Necesarios Porque siento Que lo ha llevado Porque ese es un cargo Que no puede ser manipulado Por usted señor alcalde Ese es un cargo Que tiene que cumplir Con los requisitos Necesarios Para ese cargo Y para eso existe Una comisión técnica Digital para que le evaluara En el momento Que usted lo hace Interinamente Usted está quitándole El derecho A todas aquellas personas Que estudian Y se prepararon Y que aspiraban A un concurso Y ser partícipe De ese corregimiento Entonces por ahí Estamos de una manera Y ya Porque usted está Cuarteando Que esa comunidad Participara en esto Porque cuando se designaron Los puestos de juez de paz Era para eliminar Los puestos de Aquellos Corregidores Que eran dirigidos A través de un alcalde Y obedecían al alcalde Por eso se nos pusieron Los puestos de juez de paz Para evitar Que los alcaldes Tuvieran Ingerencias En esos cargos Entonces estamos Volviendo para atrás Yo quisiera saber Estamos volviendo para atrás Nosotros no le estamos Pidiendo señor alcalde Usted tiene toda la disposición De poner a la persona ahí Pero que tienen Tienen concurso Porque tenemos personas Que querían participar Y es No sabemos ni siquiera Si esa persona Pertenece a su regimiento De California No sabemos si cumple En realidad Con los requisitos Porque eso lo debió Determinar la comisión Técnica distrital No usted señor alcalde Bueno Le damos la palabra Al concejal Y no Santa María Gracias señora Presidenta Yo solamente quiero Que el señor alcalde Empezó su discurso Dijendo que Bueno Los jueces eran interinos Eso no lo estamos viendo Si era interino O no era interino Ella dijo Que la ley cambió Yo no sé Cuando cambió la ley Y que me diga Que fue lo que cambió La ley Porque no sé Yo se conozco La ley 16 Pues que es clara Y dice Cómo se debe Escoger Un juez de paz Por otro lado Si es cierto Que En ciertos Corregimientos Donde la población Es pequeña Y solamente rurales Pues la ley También dice Que pueden ser Personas Que tengan Las capacitaciones Necesarias Y hayan tomado Los cursos Pero nosotros Estamos en Un distrito Donde hay Mucha gente Capacitada Mucha gente Con El título Ya de Licenciados En Derecho ¿Verdad? No estoy en Contra De la señora Quiero decir Ella puede Participar Después que Tenga Todos sus Documentos En reglas Que Exige la ley ¿Verdad? Pero Nosotros ¿Verdad? Que somos Servidores públicos Y que debemos Ser transparentes Y que este Municipio Como usted Siempre lo ha Dicho En este Consejo Es 100% Transparente Y claro Y lleva 100 En asunto De 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 Claridad En todo Debemos Demostrarle Eso a Nuestra Población ¿Verdad? Entonces Si la ley Es clara ¿Por qué No Hacemos Por qué No Hacemos Lo Que Dice La Ley Vamos A Someter Este Puesto A Un Concurso Teníamos Una Comisión Bueno Si hay Que Reforzarla Vamos A Reforzarla Si hay Que Cambiar Cambia Pero No Podemos Venir De la Noche A la Mañana Yo Quiero Cambiar Esto Porque A mí Me Favorece Esto O No Me Favorece Sino A mí Me Parece Que Así Debe Ser Mejor Aquí No Estamos Para Ver Que A mí Me Parece Porque Yo Quiero Si Tenemos Las Normas Las Leyes Que Son Claras Y Nos Están Diciendo Cómo Debemos Actuar Por Qué No Lo Hacemos Por Qué No Actuamos De Esa Manera Yo No Me Pongo A Que Nombres A Quien Quiera Yo Lo Que Quiero Que Las Cosas Se Hagan Tal Como Dice La Ley Le Voy a Decir Algo Ok Señor Representante Le Voy a Decir Algo La Alcaldía No Tiene Ninguna Ingerencia En Ninguna Juez De Paz Por Ende Tampoco La Alcaldía Terra Alta Mediante Presupuesto Nombra Por Ley Para Todos Los Documentos Internos O Todos Los Documentos De Ayuda Social Una Trabajadora Social Que Está Aquí Tres Veces A La Semana Por Riesgos Profesionales Está Por Velar Por Las Diferentes Peticiones Que Se Le Hace Al Municipio De Tierra Alta En Donación En Silla De Rueda En Lo Que sea Tenemos Una Trabaja Social Nombrada Nosotros No Tenemos Ni Metemos La Uña En Ninguna Ingerencia Sobre Ninguna Juez De Paz Como Lo Tienen O Lo Tienen Que Haber Una Certificación De Juez De Paz Si No No Les Aprueban Lo Que Van A Hacer ¿Verdad? Exacto Entonces ¿Qué Pasaba? ¿Qué Pasaba? De X Lugar Porque No Lo Voy a Mencionar Nombres El Corregimiento De X Persona Se Le Da Una Ayuda A Una Persona Que Corresponde A Otro Corregimiento Que No Está Ni De Aquí O Ni Desde Del Lugar De Tierra Salta Entonces Nosotros No Tenemos Ninguna Ingerencia Ningún Interés Sobre Las Huesas De Paz ¿Por Qué? Porque Nosotros El Municipio No Colabora Le Tiene Que Colaborar En Los Insumos Las Huesas De Paz Ellas Son Autónomas Si Usted Le Va Hace Otra Cosa Honorable En En Cuanto A Las Decisiones De Ellas Son Autónomas Número Consíganme Ustedes Aquí Con Todo El Respeto Que Se Me Dese Honorable Presidente Al Consejo Tres Nombres De Personas Que Tengan En El Curso En Este Momento Para Hacer Juez De Paz Porque Tienen Que Tener Algo Y Lo Principal Es Que Hayan Hecho El Curso El Curso De Justicia Comunitaria Mención En M3 Aquí Le Pregunto Tres Personas Que Puedan Administración Tiene Que Dar Ese Curso Y Como Usted Dice A Todos Los Abogados Que Estudiaron Para Que Tengan Ese Curso Y Nos Presenten Ese Currículum A Comisión Distrital Aquí Yo Puedo Ser Juez De Paz Porque Tengo Eso Que Es Lo Principal El Curso De Justicia Comunitaria Si La Persona No No Puede Aplicar La Juez De Paz Las Tres Que Están Aquí La Señora Mariana La Señora Yanet Calvo Y La Licenciada Lilibet Tienen Eso Que Es Lo Principal Es Como Que Yo Voy A Sacar La Placa De Un Carro Y No Llevo El Registro Único No Existe Tres Personas Les Pedí Que Puedan En Este Momento Decir Yo Puedo Aquí Tengo El Curso No Lo Tienen Lastimosamente La Presente El Diplomado Del Curso De Justicia Comunitaria Pueden Tener Todos Los Títulos Del Mundo Pero Si Ese Requisito No Lo Tienen No Puede Aplicar Como Juez De Paz Ni Interina Tansiquiadamente Entonces Yo creo Que Es Un Tema De Llevarlo Porque Si Ahorita Mismo Hacemos Un Concurso La Mima Persona Que Están No Va Otra Porque Nadie Tiene Ese Curso Lastimosamente Te damos La Palabra Al Consejero Alexander Te damos La Palabra Al Consejero Alexander Que Lo Había Pedido Posteriormente Gracias Presidente Yo solo Por la Manera De Declaración Yo fui Uno De Los Que Cuando Se Aprobó El Presupuesto Estaba Totalmente De Acuerdo Porque California Desde El 2021 Debió Haber Tenido Juez De Paz Pero Todos Sabemos Por Lo Que Hemos Atravesado Que Es La Pandemia Y Lo Que El Gobierno Ha Tomado La Decisión Con Respecto A Los Fondos Y Por Ende No Se Inició En El 21 Pero Si Estuve De Acuerdo En La Aprobación Del Presupuesto Para El 22 Yo A Título Personal Aclaro Porque Con Lo En Que Si Es Capaz O No Es Capaz Yo Sería Incapaz De Eso ¿Verdad? Solo En Y Lo Repito Y Lo Sostengo A Mí Lo Único Que Me Tomó Sorpresa Fue La Forma De Cómo Se Nombró Porque Obviando Lo De La Comisión Que El Señor Alcalde Pues Sustenta De Que No Estaba Conformada Como Lo Estipula La Ley Pero Si Es Importante Saber Que Se Sepa Que El Mimo Señor Alcalde Fue El Procedimiento De Cómo Armarla Y También Se Juramentó Así Que Este Eso Pues Es Lo Que Me Tomó De Sorpresa No Nada Título Personal Con La Señora Porque Ni Tan Siquiera He Tenido Nunca Un Acertamiento Con Ella Ella O Quien Cumpla Con Los Requisitos California Lo Necesita Por Otro Lado Ahorita Señor Alcalde Mencionó Algo Muy Importante Y Bueno Yo Hablo Por Mi Junta Comunal Él Habla De Las Ayudas De Los Corregimientos Con Respecto A Cuando Uno Apoya Alguien Ya Sea Un Medicamento En Víveres Servicios Portales Y Tantas Cosas Que Ocurren Medicina Si Llegar A Hacer Mi Corregimiento Con Temor A Equivocarme Yo Cuando Una Persona Llega Y Eso Lo He Discutido Con Ustedes Mimos Compañeros Cuando Una Persona Llega A Mi Junta Comunal Con Una Situación Real Que Necesita Algo Yo Soy Incapaz De Decirle Si Usted Vota En California Si Usted Vive En California Yo A Título Personal Soy Incapaz De Eso Así Que Pudiera Colárseme Alguien Cuando Es Una Ayuda Hablo Por Mi Corregimiento Le damos la palabra al concejal Juan Carlos Lecán Buenos días a todos Señora Presidenta Señora Alcalde Público General Compañeros Bueno yo solo quiero opinar también sobre el mismo tema de De lo de la jueza de paz Siento yo que Nos estamos ahogando en un vaso de agua Como lo menciona usted mismo señor Alcalde Estamos claritos Que si no hay personas Que tengan ese curso O algo Siento yo que podemos aclararlo solo haciendo la participación De las personas El que va Y no tiene Ya sabemos que Es la señora Que está Que tiene el curso ¿Verdad? Lo aclaro como lo aclaró el compañero Alexander No tengo nada en contra De la señora Yanet Si la conozco personalmente Es más me alegré Cuando la vi que estaba trabajando Que tiene un trabajo Que es lo que necesitan las personas ahorita mismo Siento yo que Como siempre se lo he dicho señor Alcalde En conflicto En eso Nunca vamos a llegar a un acuerdo Conversando Llegamos a una aclaración Para poder Darle la solución A ellos A nosotros Son los que nos llaman Nos critican Pero si nos ponemos de acuerdo Podemos aclararles Todo eso Malo entendido Que tiene En nuestro distrito El señor Alcalde Si es que Yo sé que El señor Alcalde Ha dicho que Hay pocas personas Que supuestamente No tienen Los cursos Que necesitan Para su juez de paz Y en base a eso Pues si hay pocas personas Que no tienen el curso Pues Como lo dice el convenio Deberíamos ser transparentes Entonces Que participen en lo mismo Pero vamos a hacerlo Conforme a lo que dice la ley Y si son ellas O sea En este caso El de California Pues porque ya las otras Están nombradas Y sabemos el problema También que existe En cero punta Que ahí Es otra cosa Es otra cosa aparte Entonces Si es así Bueno Al que le toca Le toca O sea No es que estamos En contra del nombramiento Estamos en contra Cómo se dio El nombramiento Que no cumplió Con los procedimientos Si en nuestro distrito Solamente Hay dos o tres personas Entonces la comisión Tendría que evaluar Cuál de esas son Las que van ¿Verdad? Igualmente Si es verdad Yo de parte Yo Igual que en todas Las juntas comunales Se piden certificaciones A las jueces de paz ¿Verdad? Y se les piden certificaciones A los jueces de paz Que conocen El corregimiento de uno Porque sabe a quién Igualmente Yo tampoco pregunto Cuando una gente Alguna persona Va con necesidad ¿Usted A dónde pertenece? ¿Usted dónde es? ¿O qué? Si vemos que la persona Necesita Se le solicita La certificación Al juez de paz De que es una persona De escasos recursos Y Si es así ¿Verdad? Y se cree Es con mayor razón Que debemos llevar A este A este A este Puesto Personas que Con vista Y que no tengan Ni un Grada De acercamiento Ni un representante Bueno sí Como lo dijo El compañero El concejal En un Santa María No es que nos pongamos A la señora Porque yo tampoco La conozco No puedo decir Nada de ella Sino el procedimiento En que se llevó El nombramiento Es el alcalde Que tiene que someter Al concurso Y ahí darse cuenta Si la persona Pasar la terna Que es de todos Los participantes Que él crea Debida Pasarla a la comisión Y que sea la comisión Pues que la terna Le sugiera uno Pero debió de ser El procedimiento Desconozco a la señora No sé su capacidad Si no es la manera En que se escondió Ese cargo Es lo que nosotros Estamos en oposición Es más Yo creo que Le damos la palabra A la señora Santa María La ley también dice Que el alcalde Es el que recomienda A la comisión Cuáles van a ser Las personas Que van a Tienen el perfil De Para cumplir Con el cargo Después de paz Le damos la palabra Al asesor legal Gracias señora presidenta En aras Del buen entendimiento Y de Simplificar Como bien lo dijo El honorable Concejal Juan Carlos Toda vez que Es un tema Muy simple Y Si bien es cierto Que La ley contempla Que la autoridad Del cual nace Surge O que emite Una resolución Un acuerdo Un decreto También puede Derrogarlo O dejarlo Sin efecto Pero también puede Modificarlo Lo que respetuosamente Se le ha Expresado Al señor alcalde Es que reconsidere Su postura Dejar sin efecto La resolución Que instituyó La comisión Técnica Distrital En ese orden De ideas Es muy sencillo Si se Expone la voluntad Y se Modifica Se podría Hacer lo siguiente En vísperas Del Nombramiento Porque se Hace necesario Que haya Un juez De paz O una jueza De paz En Nueva California Y toda vez Que el artículo Antes mencionado Establece Que Ese representante De la junta Comunal De que se Trate Es Quiere decir Que ese Ese puesto Es Flotante Va a variar Dependiendo Del caso En particular Y si se Trataba De Nueva California Se debió Haber Solicitado A la junta Comunal De Nueva California Cuál es Su designado Cuál es El designado Que ustedes Tienen Para que Recomiende Para que Evalúe En conjunto Con los Otros Cuatro Es decir No seis Ni siete Para votar O para elegir Sino Esa 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 Quinta Persona Que es Flotante En este Caso Que se Trataba De Nueva California Iba a Entrar Entonces Recomendar Si es Para un Llamado De Atención De Cerro Punta Entonces Cerro Punta Cuál es La persona Que usted Tiene Intituida O designada Para hacer Refundo Si es Cuesta De Piedra Bueno En Cuesta De Piedra Hay que Verificar Esto Cuál es El designado Que tiene El representante O la junta Comunal De Cuesta De Piedra Para ese Caso En particular Es algo Muy sencillo Honorable Gracias Gracias Licenciada Notalí ¿Algo más En el tema? No Cerrando el tema Entonces ¿Algún otro Tema En asuntos Varios? Le damos la palabra Al concejal Juan Carlos Lecano Bueno Mi tema Es Nuevamente Sobre la calle Principal Agradeciéndole A la empresa Bagatrac Ya que Agradeciéndole Y aclarándole A la comunidad Ya que veo Personas De la comunidad Del distrito Trabajando En el proyecto Que fue uno De las De los puntos Más importantes Que nosotros Tocamos Cuando empezó Ese proyecto Veo personas Trabajando De aquí Del distrito Me alegro Por esa parte No soy yo El que Por mi No entrar Aclarándolo De esa manera Porque me llaman Y me dicen Estos Banqui Están metiendo Gente No me están Metiendo A mi Aclarando Ese tema No soy yo El que Lo estoy Metiendo Si estoy Hablando Con el Ingeniero Candanero Que también Me va A ayudar Para poder Meter personal De aquí Agradeciéndole También Que cuando Hicimos Recorrido Como muchos Sabemos Están resolviendo Varios puntos Que no van A ser Esa área Afectada Cuando Tenemos la lluvia Que sabemos Que tenemos Acá Por esa parte Por otra Parte Aclarando También Sobre la cancha Frente de los Breces Estamos dando Seguimiento Ya que tienen Una fecha Entrega El 5 De noviembre De este año Pero Hablé Con el Con el Ingeniero Ismael Pandeporte Le tiene Unos pagos Atrasados Unas cositas Que también Estoy investigando Y voy a estar A mi comunidad Que son Los Del área Aclarándole Ese tema Y lo voy a tener Informado Sobre ese tema De la cancha Que Sé Que va a ser Un beneficio Para nuestro distrito De igual manera Quiero acordarle Y que quede En acta Como junta Comunal Y el terreno De la junta Comunal La Como le puedo Llamar La El acuerdo Que hicimos Es Que ese Proyecto Quiero Quiero que le Llamen Irving Mendoza El campo Quiero que le Llamen Irving Mendoza Ya que Fue un muchacho Como muchos Conocemos Que jugó Fútbol Por muchos Años Y lo digo Porque quiero Que quede en acta También Para cuando Ya el proyecto Se ha entregado Que Juan Que lo puedo Mencionar Y que de esa Manera Le gustaría Que fuese ¿Algo más? ¿Algún otro tema En asuntos varios? Le damos la palabra Al consuelo Gracias señora presidenta Buenos días señor alcalde Muchas técnicas Conables concejales Públicos presentes Por estar Donde la oportunidad Que está el señor alcalde A ver de qué manera Nos puede ayudar En En tesorería Del departamento De tesorería Porque nosotros Estamos esperando Las 646 Desde marzo Y mira Tengo un muchacho Que tiene tres quicharas Que no pobra Yo lo pago De ese presupuesto Y las necesidades Que la gente También nos pide A ver de qué manera Nos ayuda Con ese Con ese departamento De tesorería Para que nos ilicen Esos pagos De las 646 Gracias señor alcalde Gracias señora Le damos la palabra Al consuelo Aleksandr Echeverría Gracias Señor presidente Bueno Continuando prácticamente En el tema Que inició El consejero Juan Carlos En el caso De California Sabemos que eso Va paso a paso Y son Cambios Que se han dado De cómo iba a ser El proyecto En el principio Si yo ayer Conversaba con la ingeniera Y en el caso De California Para mantener La población En calma Pues todavía Hoy estábamos Un problema Allá Ayer El 6 de agosto Es que Lo que se pretende Hacer es conducir Las aguas Hacia el final Del proyecto Pero la ingeniera Bien Sabe Pues ella está Detrás de eso De que eso es Una Modificación Al proyecto Y que eso va a ir Con calma Lo que tenemos Que asegurarnos Como autoridades Y la alcaldía Sobre todo También es Estar pendiente De que esas Sugerencias De cambio Que dio Nicolás Real Se cumplen Para poder Tener que Dejar de hacer Las cosas Y correr Para las partes Bajas Como yo siempre He mencionado 6 de agosto Y el changualito Que ahorita Estábamos allá Así que Más que todo Pues voy a pedirle El apoyo A la ingeniera Que siempre Ha tenido La disposición De darle El seguimiento A que Eso Recorrido Que se hizo Y lo que se Habló Se pueda Cumplir Por otro lado Señora Presidenta Ayer Pues no Presté mucha Atención Y mil disculpas Cuando La ingeniera Mencionaba Que en los próximos Días No sé si En la empresa O la ATP Que Hará Un Presentará Un bosquejo De cómo va a ser El diseño Del parque Y más que todo Para que Pues Nos recuerde La fecha Y Y quiénes Van a ser Tomados en cuenta Para ese día De esa actividad Muchas gracias Le damos la palabra En el mismo tema En otro tema En otro tema Un poquito Relacionado Con lo de él Le damos la palabra Pues al concejal En el centro de María Y posterior al alcalde Bueno Este También creo que En esta semana Recibí De la ingeniera Municipal Un presupuesto Que le entregó El Ministerio de Obras Públicas Sobre el puente La Chachá En el cual Pues Habíamos quedado Que Un 50% O una parte Era también De Junta Comunal Y otra parte Era Este Municipal Acá de la alcaldía Estamos hablando De Prácticamente De 20 mil dólares Un alcalde Yo no sé Si por parte De la alcaldía Tenga esa liquidez Para invertir En ese puente Pero yo Como Junta Comunal No lo tengo Como lo dijo El compañero Franklin Los depositamos Sin cancelar A nuestro Personal ¿Verdad? No nos han depositado Inclusive Nos dan La 646 El monto que nos dan Todavía no me da Para cubrir Esa cantidad De Hacerle frente A ese Gasto Que hay que tener Con El puente La Chachá Me gustaría Saber ¿Verdad? Si dentro De los Proyectos Ibis Que había ¿Verdad? Haya Algo Que se dejó Ejecutar Algún reloj Que se dejó Ejecutar Porque yo sé Que en las primeras Mucha de este dinero Se utilizó En asunto De De la pandemia Que hubo que cambiar Y me gustaría saber Pues conocer ¿Qué hay? Si podemos utilizar Algo de este dinero De lo que le tocaba Al corregimiento De Cerro Punta Para hacerle frente Al gasto del puente De quebrar La Chachá Por eso Por un lado Por otro lado También quiero comunicarles A los compañeros Concejales Que fui notificado Por parte De De licenciado Javier Garzola De De centralización Que Este Tenemos Que entregar Los estados financieros ¿Verdad? Hasta marzo De la dependencia Que eso debe estar Las conciliaciones bancarias Los estados de cuenta La ejecución Presupuestaria La gestión De cuenta bancaria Los cheques girados Y los devengados Eso tenemos Hasta marzo Hasta el mes de marzo Que entregar Lo más pronto posible Así que le estoy Comunicando eso Compañeros Concejales Bueno Le damos la palabra Gracias Honorable Sí Bueno Le damos la palabra Al señor alcalde Sí Honorable Nosotros acá Voy con la respuesta Señor Honorable Jordi Nosotros tenemos Que presentarle Bueno Por alguna situación O otra La semana pasada Y antepasada No pudimos venir A presentarles El proyecto Sobre El fondo Que vamos a trasladar Para hacerle frente A la 646 Y ustedes El día de hoy Aquí tengo el proyecto En mano Una vez Ustedes lo sancionen Se ejecuta Y se le puede hacer El pago de inmediato A pesar de que El contable Nuestro Tuvo una situación De salud Y no No ha podido venir Buscaremos la forma O la figura Para poder pagarle A ustedes Y que tengan liquidez En la 646 En el otro tema Esto lo vamos a presentar hoy Ya ustedes verán Si lo aprueban o no En el otro tema En honorables Nosotros Casualmente hablando Sobre el tema De Alexander En el asunto De las aguas La semana pasada Pasa una situación Al lado de arriba De la bomba combustible Donde unos ingenieros Ellos vinieron acá Empiezan con el Trámite De un terreno Que tienen muy grande Ahí Que fueron notificados Resulta que Los señores Vinieron Han hecho calle Ellos quieren Desarrollar esa área Que los felicitamos Pero Tenían que pasar Primero por ingeniería Para ver Cómo podían hacer las calles Resulta que En diferentes puntos Taparon los canales De agua antiguo Que iban hacia el río Chiriquí El colegio secundario Volcán Esta semana Fue afectado Totalmente El frente lleno de agua Dos pies de agua Que los estudiantes No podían pasar Buscamos esa Esa agua De donde venía Resulta que Al tapar ellos Los canales Tiraron el agua Hacia la barriada Resulta que Aquí mismo Ustedes En algún momento Nos aprobaron Cuando Donde están Las casas Azules Esa barriada Tiene Un lote municipal Donde tiene un gazebo Muy bonito Donde ya la acera Está en el aire La corriente de agua Prácticamente Se lo llevaron Se llevaron Todo lo que es La tierra Que quedaba Se inundó Toda esa barriada A consecuencia De las personas Que taparon El drenaje Del lado de arriba Nosotros Ahora la ingeniería Hice una infección Y debemos De abrir ese canal Si ellos no lo van a hacer Lo haremos nosotros Con el equipo De la alcaldía Porque se está Inundando esa barriada Y el cuadro Prácticamente Donde la promotora Le entrega ese cuadro Queremos reforestarlo Ya no hay tierra Porque quedó Fue las aceras En el aire En esa parte Tenemos que adecuar eso Porque esas mismas aguas Son las que bajaron Hasta el colegio secundario Inundaron la parte Acá del valle En la parte baja En otro Nosotros aquí Hoy vamos a presentarle Otro anteproyectito Donde hay otra Barriadita pequeña Si ustedes saben Cuando hacen una barriada El espacio público Que queda Queda a orden del municipio Mediante un acuerdo Para nosotros Darles un mantenimiento El parque de arriba Lo vamos a totalmente Recuperar Para llevarle tierra Será nuevamente Hacer el drenaje Y acá es un pequeño Terreno Que Detrás del minsa Hay otra La promotora Está haciendo Otras casas No son muchas Y el pequeñito lote Que está del anteproyecto Lo vamos a presentar también Porque ese espacio público Tiene que ser municipal Igual ellos también Los aerónomos Nos van a dejar Cuatro lotes Allí o tres Que también son área verde Por ley Tienen que entregarla Pero Ellos tienen que Hacer las cosas bien Y no debíamos permitir Que metan Movimiento de tierra Sin una autorización Y no hay autorización Para ellos Para que estén Haciendo las calles Y toda el agua Pasó lo mismo Me preguntaba Alguien ahí En esa barriada Y creo que eso Le pertenece A lo honorable De California Que es la parte sur Al frente de la bomba Hacia atrás Por el minsa Así que Eso está haciendo daño Vamos a tener que recuperarlo Creo que en ese punto Eran los dos Que quería aclararle Y bueno Acá a Jordi Que hoy vamos a presentarle El acuerdo a ustedes Para que puedan cobrar Le damos la palabra Al consejera Alexander Chavarria En ese mismo Gracias señora presidenta En ese mismo tema Que acaba de presentar El señor alcalde Yo creo que aquí Hay que buscar la forma Y la ingeniera Lo ha dicho En muchas ocasiones De que cada vez Que aquí viene Alguien a título personal O una empresa Primero deben pasar Por el municipio Porque ¿Qué hacen las personas? Siempre hacen Lo que más fácil Les parece Hasta que nosotros Esa calle De piedra Que inicia Después que Terminan las instalaciones Del minsa Está en malas condiciones Y a raíz de eso Que acaba de mencionar El señor alcalde Hoy día Es intransitable Entonces no puede ser Que todo el que llegue aquí Hace lo más fácil Más las empresas Que no es tan fácil Contrarrestarles La orden que traen Por otro lado Este Yo No estoy de acuerdo Que el municipio Sea el que tenga Que hacerle frente A estos daños Si ellos lo coaccionaron Ellos deben Solucionarlo Por lo menos eso Porque era un canal Que estaba abierto Y ellos lo cerraron Ahorita el señor alcalde Acaba de decir Que por ley Dos, tres espacios De área verde Que le corresponden En ese terreno Yo voy un poquito Más allá Yo Habría que evaluar Con medio de los asesores De qué forma Ese consorcio O ese grupo De personas Pudieran Beneficiar Al municipio Con un lote De terreno De por qué no Unas dos hectáreas Y ahí pudiera Desarrollarse Un ejemplo El municipio Y quedaría Bastante céntrico ¿Por qué? Yo desconozco Al cien por ciento Cómo es la historia Pero lo poco Que yo conozco De esto Ese terreno Fue dado En el tiempo De Torrijos Si no me equivoco Para crear Un colegio Muy parecido Al Zamorano Si esos objetivos No se cumplieron Y hoy día Se lo están repartiendo Entre unos ingenieros Que ni tan siquiera Viven en el área ¿Por qué no? Lo mínimo Que deberían Beneficiar Al distrito Es darle De esas 23 hectáreas Si no me equivoco Unas dos hectáreas Al municipio Que carece De terreno Entonces yo creo Que más que Buscarles la vía legal A que hagan las cosas bien Sería interponer Un Los primeros pasos De una documentación De que el municipio Ok Vamos a aprobarle Esto y esto Y esto Pero el municipio Necesita Dos hectáreas Para desarrollarse Eso pudiera ser Gracias señor presidente Le damos la palabra En el mismo tema Sí En el mismo tema Y solamente para Por una interrogante Que me queda Le damos la palabra Concejal Es que escuchando Al honorable Alexander Que dice Que esos terrenos Fueron entregados Por el general Torrijos Para Un colegio Tipo Zamorano Entonces Quiere investigar ¿Qué pasó? Si fue así ¿Qué pasó? Y si es así ¿Por qué ahora Lo tienen De fines privados? La asociación De ingenieros Se los dio A la asociación De ingenieros Entonces Si fue a la asociación De ingenieros Fue para fines Para el pueblo Para la comunidad Para el país Entonces No fue para Dos o tres ingenieros Entonces Esas cosas serían Buenas Investigar Y saber Qué sucedió Y estar claro Qué está pasando ¿Algo más? ¿Algo más? ¿Algo más en asuntos varios? Estamos viendo más Temas en asuntos ¿Tienen? Sí, el mismo tema Que mencionó Jordi De la C46 Ok, le damos la palabra En otro tema Le damos la palabra Con señor Bueno, sí Solo para que quede en acta También Porque hemos hecho Esto muchas veces Igual que muchos otros temas Cuando estamos en la reunión Que casi todos los días La hacemos Los lunes La hacemos Se tocan temas Que a veces No se cumplen O a veces No le damos seguimiento ¿Verdad? Señor alcalde La C46 Por favor Nosotros nos comprometemos Con nuestro personal De igual manera No se le ha entregado La ficha Entonces Sí hemos estado Conversando Con Con el licenciado Ismael Pero Mi personal Llega A mi Mi oficina Y Se están quejando Porque en realidad Lo necesitan Necesitan la ficha Así que por favor Ayúdenos en eso Que es usted Con la tesorera Que es el que nos puede ayudar En eso Ya que tenemos Una Una Plaza de trabajo ahí Necesitamos Darles respuesta A la A nuestro personal Sobre la ficha Sobre el seguro Liquidación Y demás Así que Le agradezco Le damos la palabra ¿El mismo tema? Casi ahí el mismo tema Me preocupa todavía Señor alcalde Que ya van Cinco meses De que Las personas Que teníamos Contratadas Bajo Los fondos De la alcaldía municipal Todavía No se le ha hecho La liquidación Algo que es legal Y que la ley De nuestro país Dice que debemos Hacer ¿Verdad? Y nosotros Como municipio Debemos cumplir Y ser ejemplos ¿Verdad? Más que somos Cien por ciento Transparentes Como usted lo ha dicho Siempre en todas Las sesiones De nuestro municipio Entonces Me preocupa Que O sea Son derechos De los trabajadores Y siempre Me están preguntando ¿Qué pasa? Y así están Todos los Que trabajaron De las juntas Comunales Entonces Son cinco meses Y los fondos Están Entonces Yo creo que Es un poquito De poner De parte De la persona Que le toca Hacer eso O un poquito También de carácter De la Parte De la jefa De él Que es La tesorera Y de usted Señor alcalde Que le diga A esta persona Que tiene que cumplir Con los compromisos Que tiene la alcaldía Gracias ¿Algo más? Sí Tenemos la palabra Con señor Don Carlos Lejano Creo que se nos está pasando El tema que tocó El compañero Alexander Sobre la cancha De la ATP Estuvimos hablando Con la licenciada Elizabeth Si queremos hacer No es como Una consulta ciudadana Sino que queremos Aclararle a la comunidad Y ver los puntos Que vamos a hacer Como un diseño No sé si le pido La palabra A que la señora La ingeniera Amplió un poquito Más del tema Si me llamó Iba Supuestamente Iba a ser el lunes Fue cancelada Hasta segunda orden O si no El jueves Algo así Así que para que Amplíe un poquito Más del tema Ya que nosotros Somos los que estamos Bueno Como un alcaldía Estamos en contacto Con Con la licenciada La palabra A la ingeniera municipal Para la aclaración De lo que es La reunión Que se tiene Establecida Buenos días A todos Eso es un taller Es un taller De diseño Y no es una consulta ciudadana Eso vendrá Posteriormente Está por definir La fecha Se los envío Por escrito Porque es como una invitación Porque la invitación Es para actores claves De la comunidad Si les pido Por adelantado Que por lo menos Le avisen a los presidentes O algún representante De sus juntas locales Porque es sumamente importante Que vayan Así que bueno Más detalles Se los mando Por escrito Le damos la palabra Al señor alcalde En el mismo tema Si Bueno Como usted sabe Honorable Ya se ha ido Levantando el proyecto De dos millones de dólares De verdad En el parque De volcán De los bomberos Pero sin embargo No podemos esperar A que el proyecto Se inicie La hora de proceder Y se había ensuciado Nosotros metimos Los muchachos Ornato Del municipio Ayer y hoy Estaba bien sucio Hay que darle Mantenimiento Nosotros vamos a limpiar El parque Creo que entre hoy Y mañana terminan Porque aunque No se haya Entrado Ya ellos están Haciendo los levantamientos Los ingenieros están viniendo Pero está muy sucio Nosotros estamos limpiándolo Y solicitarle a la vez Aprovechando Yo sé que acá Se han hecho En los dos regimientos ¿Verdad? El tema De la acera Nosotros estábamos apoyando Pero los muchachos De Ornato Los tengo sembrando aro Le tenemos el programa De mi escuela Es mi jardín Ya llevamos 10 De las 14 escuelas Públicas Iremos a las privadas También Para solicitarle Que me apoyen Con los muchachos Con los huirreros De ustedes Por lo menos Para que me ayuden Con las aceras Principalmente la de acá Hasta la junta comunal Y de la junta comunal Hasta California Porque están perdidas En monte Y nos están solicitando Eso igual que Que va para el colegio Nosotros le podemos ayudar Pero siempre lo hacemos Vamos a dedicarnos Acá al parque Y si ustedes pueden apoyarnos Y como me solicitan Acá también Yo con mucho gusto Vamos a ver el tema De ustedes Para que se cumpla Principalmente En el tema Del presupuesto Era porque Había que presentar Un acuerdo Para poder ejecutar El pago Que ya aquí Lo vamos a presentar Y bueno Nuevamente Reitrándole Que nos ayuden Con la limpieza De las aceras Porque no damos abasto Con el equipo Que tenemos Pero si vamos a limpiar El parque De los bomberos Le damos la palabra Que hace Y ya Dios primero Esa no es excusa De no limpiarla Sino por falta de tiempo Pero ahí también Ya iniciamos En los próximos 15, 22 días El proyecto de la acera Gracias 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 ¿Algún otro tema En asuntos varios? Ah bueno Acá Antes que se me pase Honorable Gracias Señor alcalde Nosotros tenemos Proyectos de De pio de la alcaldía Donde ya también No sé si ustedes Pero ya nosotros Si nos depositaron El dinero del proyecto Que estamos levantando Ahorita Donde se está levantando La ayuda de material De construcción Se está levantando También el proyecto De alcantarillado En muchas entradas Y casas En todo el distrito Ya también estamos Prácticamente Por dar la orden De proceder Para la compra De las alcantarillas Así que ya Esos fondos también Incluyendo aceras En Cerro Punta Tenemos un matrimonio Con la Junta Comunal De California Donde también Tenemos que aportarle Para que esa acera Llegue hasta el río Chiriquí Y también Estamos también Por levantar El proyecto De que ayer Fuimos tristemente A la calle Del colegio La que comunica Con las perlas Que está perdida Que hay un fondo También que creo Que se fue Estaba destinado El fondo está Pero Las empresas Que licitan Se tiran para atrás Porque tienen que llevar Una máquina especial Para romper una piedra Que hay en la vuelta Del río Cuando ellos ven Esa piedra tan grande Entonces se tiran Para atrás Esperemos que la próxima Empresa Que llegue Que llegue Para poder hacer Esa calle Que allí también Tenemos el apoyo De Debemos tener el apoyo De la promesa Del ingeniero López Del MOP De tener una pala gigante Para canalizar esa agua Y quitar un poco de acá ¿Verdad? Yo creo que Se me estaba pasando Eso ahí Vamos a la palabra A concejal Alexander Echavarría Aprovechando Nuevamente Lo que dice El señor alcalde Con respecto A esa calle De piedra Que todos conocemos Como la Que está antes De llegar al Minza Eso es importantísimo Que una empresa Pronto Pueda por lo menos Mejorarla Porque nomás Se trataría De mejorarla Mientras sale El proyecto Que todos andábamos Cuando el ingeniero Nicolás Real Creo que Muestra buen interés En poder Desarrollarla Por lo menos En material En capa base Y cuneteada Al río Pero mientras Se le puede hacer Un trabajo Con los fondos Que dice el señor alcalde Tener para esa calle Que sé que es así Y hacerle un trabajo Provisional Para dejar de afectar A las personas De la Florida Los que viven Al frente del estadio De food Y por ahí Cuando el señor Freddy Y todo lo demás Por otro lado Cuando él hablaba Lo del Lo del matrimonio Entre la Municipio Y la Junta Comunal Es importante Y lo digo aquí Y lo digo aquí No hace un desrelajo Sino que si en este momento Miren yo Yo tengo 8 mil dólares Pensando Agarrar las aguas De la calle En toda la vuelta De las Perlas De Vielca A llevarla al río Porque esa agua Es la que se viene Para la parte de abajo De las calles Que es Donde está la oficina Del acueducto Y las calles Subsiguientes Pero Yo trajo una empresa Que hicieron una evaluación Entregan todo El proyecto Le van todo Y todo Pero ellos piden Desde acá Donde está Al río Piden 20 mil dólares Yo solo tengo 8 Si lo agarramos Donde Vielca Y le quitamos Ese tramo De 300 metros Pueden ser Unos 15 14 mil dólares Así que yo lo invito A que Que lo vayamos A ver Y de repente Solucionamos Esa también Si solucionamos Eso Le quitamos Todo el problema A todas esas calles De piedra Que están Desde el acueducto De Las Perlas Hacia acá Donde la enfermera Adis Y todas esas calles Por ahí ¿Alguien más En asuntos varios? No hay un tema En asuntos varios Entonces pasemos Al siguiente punto Habiendo más En asuntos varios Pasamos a aprobación De acuerdo ¿Es un acuerdo Sobre la mesa? Bueno acá voy a aprovechar Para presentar Dos acuerdos Un anteproyecto Sobre el uso Del terreno Que les comenté De la barriada Pequeña Esta atrás Del Minza Donde ya ellos Se traspasarían Para que quede Como municipal Es pequeñito Pero por lo menos Un par de metros Y el otro acuerdo Donde Vemos el tema De la secuencia De ustedes Aquí está ya Consensado esto En varias mesas De trabajo Así que Lo vamos a presentar También Dos acuerdos Presentados por El señor alcalde Sílva se lee Los secretarios Anteproyecto Acuerdo Del Del 2022 Por el cual El Consejo Municipal Del Distrito De Tierra Salta Autoriza El señor alcalde Para que reciba Las segregaciones De áreas verdes Y de uso público Que efectúa Brusén S.A. A favor Del municipio De Tierra Salta El Consejo Municipal Del Distrito De Tierra Salta En uso De sus facultades Constitucionales Y legales Considerando Que el artículo 36 del decreto Ejecutivo Número 150 El 16 de junio del 2020 Señala que Los proyectos De lotificaciones Cederán Gratuitamente Al estado Los terrenos Para el uso Público Con fines Recreativos Como zonas De áreas Verdes O jardines Parques Plaza Plazoletas Zonas O áreas Deportivas Y en general Zonas De recreo Y esparcimiento Que existe El concepto Favorable De la Dirección De Obras Y Construcciones Municipales Del municipio De Tierras Altas Para recibir En concepto De donación La segregación De la sociedad Brusen S.A. De uso Público Identificado Con el número De plano 0404-1404-93741 Segregados De la finca Incrita Al folio Real Número 19.275 Código Ubicación 4415 Que facultad Del consejo Municipal Autorizar Al alcalde Para que reciba Gratuitamente Las áreas Verdes Y de uso Público Para que las mismas Queden a nombre El municipio De Tierras Altas Acuerda Artículo Primero Aceptar La segregación Y donación Que efectúa La sociedad Brusen S.A. Del correspondiente Uso público Identificado Con el número De plano 04-14-04-93741 No segregados De la finca Incrita Folio Real Número 19.275 Código Ubicación 4415 Artículo Segundo Autorizar Al alcalde Del distrito Para que en Representación Del municipio De Tierras Alta Firme Todos los Documentos Que sean Necesarios Para que la Sociedad Brusen S.A. Segregue Y done El lote Terreno Antes Descrito Y que los Mismos Sean Inscrito En el Registro Público De Panamá A nombre Del municipio De Tierras Altas Artículo Tercero A partir De que Dicho Lote Sea Inscrito A nombre En el Registro Público De Panamá A nombre Del municipio De Tierras Altas Queda Terminadamente Prohibido A futuro Donar Ceder Transferir O vender La finca Resultante De la donación Descrita En líneas Anteriores Artículo Cuarto Este acuerdo Empieza a regir A partir De su Promulgación Y sanción Fundamento De Derecho Ley 106 De 1973 Decreto Ejecutivo Número 150 El 16 De junio El 2020 En discusión El proyecto Leído Presentado Por el señor Alcalde Damos la palabra Al concejal Ares Anichavarría No, no No hay discusión Yo estoy totalmente De acuerdo Solo quisiera Aportar algo Si me lo permite Señor presidente Está bien Nosotros deberíamos Eso nos llena De satisfacción Saber que cada vez La alcaldía Recibe un espacio De las barriadas Pero recordemos Que Iniciamos Y vamos a crecer Mucho En los próximos años Y sería bueno En su momento Y sé que el señor Alcalde Debe tenerlo Pensado En poder llegar A algún acuerdo Con los moradores De esta barriada Porque va a llegar En mantenerlo limpio De repente De repente una vez El municipio Una de repente Ellos como moradores Y de esa forma Se le hará más fácil A la administración De la alcaldía Gracias ¿Algún otro concejal? ¿Algún otro concejal? ¿No? Entonces Sometemos a votación El mismo Levanten la mano Lo que tiene acuerdo El proyecto Presentado por el señor Alcalde Y sido aprobado Siguiente proyecto Proyecto de acuerdo Número Del 3 de mayo El 2022 Por el cual El consejo municipal Del distrito Tierra Saltas Crea la partida 030 Gasto de representación De alcaldía Para que sea incluido En el presupuesto De rentas y gastos 2022 Aprobado Mediante acuerdo Municipal Número 97 Del 25 de enero Del 2022 Y se realizan Otros traslados De la partida 151 Movilización El consejo municipal Del distrito De Tierra Saltas En usa sus facultades Constitucionales Y legales Considerando Que de conformidad Al numeral 2 Del artículo 17 De la ley 106 Del 8 de octubre De 1973 Modificada Por la ley Número 66 Del 29 de octubre De 2015 Señala que Compete al consejo Municipal Estudiar Evaluar Y aprobar El presupuesto De rentas Y gastos Municipales Que a través Del acuerdo Municipal Número 97 25 de enero Del 2022 Se aprobó Por este consejo El presupuesto De rentas Y gastos Para la vigencia Fiscal 2022 Que se hace Que se hace necesario Reforzar los renglones 611 Donaciones Por la suma De 10.500 Balboas Desde el renglón 030 De gasto De representación Reforzar el renglón 646 De las juntas Comunales De Cerro Punta Y Paso Ancho Por la suma De 1.881 Balboas Cada una Sumando Un total De 3.762 Balboas Traslado Desde el renglón 030 Del consejo Municipal Además Reforzar El mismo renglón 646 Para las juntas Comunales De Cuesta y Piedra Volcán Y Nueva California Por la suma De 4.160 Balboas Para cada una Lo que suma Un total De 12.480 Balboas Trasladados Desde el renglón 151 De gastos De transporte Se traslada Desde el renglón 030 Gastos De representación Asignado Al departamento De ingeniería Municipal Para reforzar El renglón 646 De la junta Comunal De Cerro Punta Por la suma De 900 Balboas Acuerda Artículo 1. Aprobar El refuerzo De los renglones 611 Donaciones Por la suma Por la suma De 10.500 Balboas Desde el renglón 030 De gastos De representación Se refuerza El renglón 646 De las juntas Comunales Cerro Punta Y paso ancho Y paso ancho Por la suma De 1.881 Balboas Cada uno Sumando Un total De 3.762 Balboas Trasladados Desde el renglón 030 Al consejo Municipal Además Se refuerza El mismo renglón 646 Para las juntas Comunales De Cuesta de Piedra Volcán Y Nueva California Por la suma De 4.160 Balboas Para cada una Lo que suma Un total De 12.480 Balboas Traslado Desde el renglón 151 De gasto De transporte Se traslada Desde el renglón 030 Gasto De representación Asignado Al departamento De minería Municipal Para reforzar El renglón 646 De la junta Comunal De cerro Punta Por la suma De 900 Balboas Artículo Segundo Reforzar Las partidas Presupuestarias 2020 Que quedarán Así Se presenta Señora Presidenta Señora Concejal Un cuadro Detallado Artículo Tercero Enviar Copia Del presente Acuerdo Municipal A la oficina Pública Que así Lo requiera Y a la oficina Fiscalización De la Contraloría General De la República Para el trámite Legal Correspondiente Artículo Cuarto Este acuerdo Tendrá vigencia A partir De su sanción Dado en esa Luz de sesión El Consejo Municipal De Tierra Santas Ante el proyecto Presentado Por el señor Alcalde Firmas Concejales La secretaria Ha leído Este proyecto De acuerdo De los Movimiento De los Translados Para las Juntas Comunales Para las 646 Lo sometemos A discusión El mismo ¿Hay alguna Discusión En el tema De este Proyecto? No Está claro Señor presidente Lo sometemos A votación Levanten La mano Lo que Tiene De acuerdo En el proyecto De acuerdo Presentado Por el señor Alcalde Por la transferencia El mismo Ha sido Aprobado ¿Hay algún Otro proyecto En mesa? No tenemos Proyecto En mesa Pasemos Al siguiente Punto Proposiciones ¿Hay alguna Proposición? Ponemos El compás Para Proposiciones ¿No tenemos Proposiciones? Bueno No hay Proposiciones Pasemos Al siguiente Punto Resoluciones Tenemos Resolución En mesa Tiene que Uno de los Concejales Ver la resolución Hay resolución En mesa ¿Quién va a Presentar La resolución? ¿Usted? Pase La Concejal Alexander Hay una Resolución Señora Presidenta Por la Concejal Municipal De Distrito De Tierras Alta Le Solicita Al Alcalde Tierra Alta El Pago A La Junta Comunale En Tiempo Oportuno De Las Fondas De Las 646 ¿Ya ¿No? Se ¿Quién va a Resolución Municipal Número 05 2022 Del 10 De Mayo 2022 Promedio Del Consejo Municipal Del Distrito Tierra Alta Exige Al Alcalde El Pago A Las Asuntas Comunales En Tiempo Oportuno Tal Como Lo Disponen Los Fondos De La Partida C 4 6 Resuelve Primero Establecer Que los Pagos De Dietas Y Movilizaciones Establecidos Por La Ley Serán Pagados Con Obligatoriedad Al Final De Cada Mes Y De Igual Forma Las Transferencias Del 646 Deben Ser Pagadas Al Inicio De Cada Trimestre De Manera Obligatoria Y Prioritaria Según Lo Establecido En El Acuerdo Municipal Número 97 El 25 De Enero 2022 Segundo Exigirá Al Alcalde Tirras Alta Que Con Motivo De Los Fundamentos Legales Contemplados En El Artículo 250 De La Constitución Política De La República De Panamá Y El 14 De Y El 14 De La Ley Número 106 De 1973 Artículo 24 De La Ley Acuerdo Municipal Número 97 Del 25 De Enero 2022 Que Versa Sobre El Pago De La Partida 646 Realicen Tiempo Oportuno Su Pago Ya Que El Atraso En El Mismo Está Afectando El Funcionamiento De Las Juntas Comunales Acordar Que Con Motivo De Los Preceptos Antes Descritos El Incumplimiento A Tiempo De Los Pagos Antes Referidos Será Causal Para Utilizar Todos Los Recursos Legales Fundamento De Derecho Artículo 250 La Constitución Política De La República De Panamá Y 14 De La Ley Número 106 De 1973 Artículo 24 De Ley 105 1973 Reformada Por Ley 53 De 1984 Y Acuerdo Municipal Número 97 El 25 Enero del 2022 Firmen Discusión ¿No hay Incusión alguna? Levanten la mano Los que tienen de acuerdo La resolución Permitida por el propio Consejo Esta resolución Se hizo Señor Escalde En base Al letrazo Que tenía La 646 Y El problema Que está Teniendo Cada Juntas Comunales Entonces La misma Ha sido Aprobada Pasemos Al siguiente Punto Habiendo Más Resoluciones Se agotó El orden Del día Habiendo Se agotado El orden Del día En el Consejo Damos Las gracias A todos Los Participantes Del día De hoy Deseando Que vayan En sus casas Y Que pasen Un excelente Día La voz Del pueblo